Noticiero del Zuntrax Con la lucha se dignifica al obrero Este jueves 28 de junio se cumplieron 6 años de la desaparición física del dirigente líder del Movimiento de Liberación Nacional 29 de noviembre, Federico Brito Su ejemplo palpita en los corazones de todos los patriotas y revolucionarios que luchan por un Panamá justo Jorge Alegría, secretario general de City Expa anuncia el inicio de una huelga el 5 de julio en Eteza por violación de la empresa a la convención colectiva Estamos convocándonos el día 5 de julio a una huelga con Eteza Nosotros, ustedes pudieron escuchar las 8 empresas que están afiliadas los trabajadores afiliados a este sindicato que es un sindicato industriano En esta ocasión estamos viendo una situación de violación a un convenio colectivo que se respeta a través del Ministerio de Trabajo y de todas las empresas de las 8 empresas deben respetar este convenio o esta convención colectiva al Eteza violar cerca de 6 artículos o cláusulas El gobierno no ha pagado sus quincenas a 2.000 docentes de Panamá en más de 4 meses ¿Por qué callan ahora los que lanzaron su voz contra el Suntrax porque entregaba a sus afiliados solo 50 balboas por semana aún cuando estaban en huelga? ¿O es que solo protestan cuando un obrero reclama lo que en justicia le pertenece? Sin luchas no hay victorias la pelea es peleando Todos tienen derecho a vivir mejor no solo el rico también el trabajador Suntrax